Ese ahí, ahí de una vez, pa, rompo el motor, pero como ese tipo rompió ese candado, tú lo dejaste abierto? No, ey, ya me ha dado una vuelta parece, ahí lo hubieras rompido ya, él lo hubieras roto. Mira, ahí como ese amostad, tú le pasé un video a ese video, sí, déjalo lo está haciendo ya, pero ahí se va, déjalo ahí, déjalo ahí, así mismo déjalo parado. Ahí, ahí de una vez, pa, rompo el motor, pero como ese tipo rompió ese candado, tú lo dejaste abierto? Hey, ya me ha dado una vuelta parece, ahí lo hubieras rompido ya, él lo hubieras roto. Mira, ahí como ese amostad, tú le pasé un video a ese video. Sí, eso lo está haciendo ya. Pero ahí se va y déjalo ahí. Déjalo ahí. Así mismo déjalo parado. Déjalo ahí. Ahí de una vez. Ahí rompe el motor. ¿Pero cómo ese tipo rompió ese candado? Tú lo dejaste abierto. ¡Ey! Ya me ha dado una vuelta parece. Ahí lo que has rompido ya. Es lo que has roto. Sí. Tú le pasas un video a ese video. Sí, déjalo está haciendo ya. Ahí se va y déjalo ahí. Déjalo ahí. Así mismo déjalo parado. No. 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 No.